¡Feliz aniversario! Ahora sí, más grone que nunca, Alianza Lima Corazón, este sábado, sábado 28 de mayo, vamos todos a celebrar el 11º aniversario de Caja de Agua Grone. Sí, feliz 11º aniversario Caja de Agua Grone, 100% Alianza Lima, y será a lo grande, este sábado, sábado 28 de mayo. Y para este tremendo aniversario llegan totalmente exclusivos, en un conciertazo, totalmente grone. Escala, escala tropical, sí, escala tropical, con lo mejor de su repertorio, escala, escala tropical de Miguelito Guamán, solo 28 de mayo. Se invita a toda la comunidad grone, 100% Alianza Lima, feliz 11º aniversario Caja de Agua Grone, dale inbox, vacílate y tóneate rico. Al ritmo de Alianza Lima, Caja de Agua Grone, auspicia el negrito de Caja de Agua, y ñato, los esperamos.